El 31 de agosto finalizarán las obras del carril bici de la avenida Reyes Católicos. Ya se puede ver a las máquinas trabajando en carril bici que se está construyendo sobre la calzada. Las más de 200 plazas de aparcamiento que hay ahora mismo en batería pasarán a ser en línea. Los vecinos tienen en esta zona zonas de aparcamiento. ¿Quién lo utilizamos? Pues lo utilizamos la gente que igual venimos al centro a aparcar aquí correctamente en zona hora. Pero lo que se intenta es impulsar eso, que se haya una movilidad sostenible. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y los menores que cometen una agresión sexual independientemente de la gravedad son incluidos en un registro durante 10 años. Los jueces que instruyen estos casos consideran que en ocasiones puede ser desproporcionado y piden intervenir. En Eka Moreno, buenas tardes. Sí, los jueces de menores se han mostrado preocupados por el incremento de los delitos contra la libertad sexual entre los más jóvenes. Pero consideran que su tratamiento tiene que ser diferente al de los agresores adultos. Por ejemplo, respecto al registro de agresores sexuales, piden participar en la decisión de qué menores y durante cuánto tiempo entran en ese registro. La firma Alcampo ha presentado esta mañana la adquisición de 14 nuevos supermercados en la provincia de Burgos que le permiten crecer en Burgos Capital, Miranda, Aranda, Bribiesca y Medina de Pomar. Con esta operación de compra de la firma Día Alcampo, supera el medio millar de tiendas en toda España. Con esta operación vamos a incorporar 224 nuevas tiendas, con lo cual tendremos un parque total de 539 tiendas, de las que 131 son en régimen de franquicia. En Deportes, Hereda-San Pablo sigue con la preparación del partido del sábado en el Coliseum ante Castellón. Los azulones iniciarán ante los cerámicos un tramo de partidos contra rivales situados por detrás de ellos en la clasificación y que pueden servir de acicate para el equipo. Mañana tendremos cielos con abundante nubosidad de tipo alto medio y soplarán vientos del suroeste, algo racheados por la tarde, pero eso no impedirá que las temperaturas continúen siendo altas y el ambiente suave en general. Comenzamos. El alcalde de Burgos ha confirmado esta mañana que participará en la manifestación en defensa de las infraestructuras en Burgos que se va a celebrar antes del próximo 4 de mayo. Una manifestación que están preparando asociaciones y entidades. Si hay una manifestación reivindicando lo que es justo, que es que a Burgos no se le trate injustamente, valga la redundancia, sino que tenga las mismas posibilidades de crecimiento a través de las infraestructuras que el resto de ciudades de nuestro entorno, yo voy a estar en esa manifestación. La convoque quien la convoque. A este respecto, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Burgos ha asegurado que la próxima semana preguntará a la ministra de Transportes por qué se está marginando así a Burgos dentro del corredor atlántico. Nosotros hace prácticamente un año tuvimos una reunión, diputados y senadores de distintos grupos políticos, para decir que el momento de inclusión del corredor atlántico y del corredor central era ese. Hace un año. Cuando los proyectos Next Generation empezaron a plantearse. Cuando empezamos a saber que íbamos a tener dinero, importante dinero de Europa, para los proyectos Next Generation y entre otros para el corredor atlántico. La decisión a tomar en ese momento era de quién era, que era del gobierno socialista y de este alcalde que no pinta nada, lamentablemente. Google Developers Group de Burgos se suma también a la plataforma cívica por el desarrollo de las infraestructuras. Quiere defender la posición de Burgos con una jornada de Big Data que va a celebrar en el mes de año. En ella varios equipos tendrán que afrontar retos tecnológicos con el fin de analizar y poner a disposición de los ciudadanos una información clara sobre las desigualdades que sufre la ciudad con respecto a otras provincias de España. Por cierto, que hoy este grupo de desarrolladores de Google ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación Caja de Burgos para promover durante este año la digitalización de las empresas. En base a datos reales, visibilizar cómo realmente, mediante el Big Data, Burgos sí que tiene esa diferenciación respecto a otras provincias, respecto a otras comunidades autónomas. Entonces creemos que viene muy en la línea de lo que ahora está pidiendo la sociedad burgalesa y desde Google Developers Group nos vamos a sumar en esa iniciativa que nos parece muy interesante. El Consejo Atlántico es ese eje que va a conectar Portugal con el resto de Europa a través de España. Atraviesa Castilla y León y es una oportunidad. Su trazado abarca varias provincias, pero la Junta apuesta porque beneficie a todas, a las 9 de Castilla y León. El consejero de la Presidencia ha reivindicado que las actuaciones del Corredor Atlántico se vean reflejadas en Castilla y León y que no se queden en papel mojado. Carnero considera que el Corredor es bienvenido, pero reclama más rapidez en la ejecución y mayor contundencia en el presupuesto. El Corredor es bienvenido, pero tiene que venir con muchísima más rapidez y además tiene que venir con muchísima más contundencia desde el punto de vista presupuestario. Y se vienen reflejadas todas las provincias de la comunidad autónoma. El aumento de agresiones sexuales protagonizadas por menores ha crecido de forma considerable en los últimos años y los jueces han mostrado su preocupación. Han insistido en este asunto en unas jornadas de trabajo que se han celebrado durante esta semana en Burgos y que hoy se clausuran. Allí han hablado también de la gestión de los registros de agresores. Eneka Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Los jueces de menores consideran que la delincuencia en ese ámbito es muy diferente entre los adolescentes que los adultos y también debe ser su tratamiento. Así que el registro tras la condena que padecen los menores infractores y que ahora mismo la legislación marca en 10 años debería ser revisado por los jueces. Deberían ser ellos quienes decidiesen qué menores y por cuánto tiempo ingresan en ese registro que les incapacita para determinados trabajos y estudios a lo largo de 10 años. No creemos que sea proporcional. Debería de adaptarse al tipo de delito cometido. No sé si me he explicado. No es lo mismo cometer un tocamiento fugaz en el autobús que cometer una agresión sexual con penetración anal, vaginal o bucal. No es lo mismo. Entonces, evidentemente, en esos casos está completamente justificado que estén en el registro de agresores sexuales, pero en otros casos son leves y nos tenemos que dar cuenta que son inscripciones que impiden a los menores desarrollar muchísimos trabajos. La subdelegación del Gobierno trata de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece la Administración General del Estado a través de la Semana de la Administración Abierta. Un grupo de alumnos de la Universidad Popular han participado esta mañana en una jornada dirigida a colectivos afectados por la brecha digital. Y es que uno de los principales retos para acercarse a los administrados es simplificar los trámites burocráticos aprovechando las nuevas tecnologías. Supongo que todo el mundo ha avanzado y que nos movemos en la hora. Ahora mismo estamos presentando en el medio rural un formato de certificados digitales en el que los ciudadanos desde el sillón de su casa en cualquiera de los pueblos más alejados de la subdelegación del Gobierno pueden agilizar sus trámites utilizando los nuevos certificados digitales, el DNI digital, la firma electrónica. Las fundaciones de Aspañas y Atapuerca han renovado esta mañana su convenio de colaboración para favorecer la integración de las personas con discapacidad en los yacimientos de Atapuerca y en todo lo que tiene que ver con una lectura fácil de los descubrimientos que se divulgan. Ambas entidades llevan colaborando dos décadas. Una media anual de 60 personas de Aspañas ayudan de manera directa en el cribado de restos fósiles, en la limpieza del medio ambiente y en las visitas. Estamos haciendo una labor global donde se incorpora el medio ambiente, donde se incorporan las visitas prácticas al trabajo y donde se incorpora, por supuesto, la parte paleontológica que es la discriminación de estos huesecillos, de los animales que vivieron en la sierra y que nos explican, lo que llamamos en biostatigrafía, los cambios que se han producido durante tanto tiempo. Esto que estáis haciendo es una labor científica. Y vamos con la actualidad municipal porque Carolina Blasco deja el Partido Popular y pone su acta de conceja a la disposición del partido. Ha asegurado que al PP no le ha podido pillar por sorpresa porque ya se lo insinuó tras no ser elegida candidata a la alcaldía. Desde que el pasado 10 de enero el Partido Popular confirmara a Cristina Ayala como candidata a la alcaldía, los rumores sobre una salida del actual portavoz Carolina Blasco fueron increscendo. Al Partido Popular no le puede coger por sorpresa esta situación, ni muchísimo menos, pero para empezar, porque es lo único que voy a decir, yo al presidente provincial ya le comenté en su momento, antes de tomar la decisión de quién iba a ser candidato o quién iba a ser candidato o candidata por las listas del Partido Popular, que sí o sí tenía intención de defender mi proyecto, el proyecto en el que creía y que iba a intentar concurrir a unas elecciones. Hoy ha notificado que deja el Partido Popular, renuncia a la portavocía del grupo municipal y pone su acta a disposición del partido. A partir de este momento hagan lo que consideren oportuno. Yo de cualquier forma voy a seguir estando a disposición de una salida razonable, de una salida dialogada, de una salida consensuada, que no perjudique sobre todo el interés de los burgaleses, porque tenemos temas, temas que son importantes, temas que afectan a la ciudad. Blasco ha asegurado que ha cumplido su compromiso con el Partido Popular y no ha querido confirmar su futuro político. El Partido Popular se pronunciará sobre esta salida, esta misma tarde, lo hará en una rueda de prensa su presidente Borja Suárez. El alcalde de momento tampoco ha valorado la salida de Blasco del Partido Popular, pero sí que ha reaccionado dirigiendo unas palabras al partido. ¿Quién iba a pensar que el Partido Popular hubiera hecho una política tan nefasta, tan negativa para la ciudad de Burgos para encontrarse en esta situación? Yo creo que están en shock, están noqueados. Lo estaban ya cuando perdieron la mayoría absoluta, por supuesto cuando perdieron el gobierno y de cara a estas elecciones están más desorientados que nunca. Seguimos con más temas. La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Burgos ha presentado esta mañana su nueva web, un nuevo canal de comunicación para acercarse a la ciudadanía porque dice subjetivos que todos formen parte de este proyecto de ciudad basado en cuatro pilares, como las personas, la industria o el patrimonio y la cultura. Una web transparente y abierta. Lo que hacemos es trasladar el de tú a tú, de la calle, a las redes sociales. No cabe duda que las redes sociales son un punto de comunicación realmente importante en este momento en la sociedad y por tanto especialmente en un margen de edad determinado y por tanto lo que hemos querido es intentar llegar a más personas porque ese al final es nuestro objetivo, llegar a cuantas más personas sea posible. La plantilla de Urbacer decidió ayer continuar con la convocatoria de huelga a partir del próximo 3 de abril. De los 189 empleados que acudieron a la Asamblea, 151 votaron a favor de las movilizaciones. Hoy el alcalde ha dicho que confía en que la empresa y el comité retomen las negociaciones y lleguen a un acuerdo. El ayuntamiento lo que va a velar es siempre por el interés de los vecinos y vecinas, por el interés del servicio, para que se pueda garantizar en la medida de lo posible. Nuestra única preocupación no es satisfacer ni las demandas de los trabajadores ni las demandas de la empresa, es satisfacer las demandas de los vecinos de Burgos. Y yo quiero confiar, no obstante, que evitemos la huelga el día 3. Declaraciones que ha realizado en su visita a las obras del carril bici de la avenida Reyes Católicos que comenzaron el pasado 1 de marzo. Un carril bici que tendrá una longitud de casi un kilómetro y que estará a cota de calzada. Ese es el objetivo del ayuntamiento. Carriles bicis segregados de las aceras para generar seguridad en los peatones. Una actuación que finalizará previsiblemente el próximo 31 de agosto. El alcalde ha señalado también que no le preocupa la falta de aparcamiento que habrá en esa zona y es que las 200 plazas actuales en batería pasarán a disponerse en línea. Es evidente que la zona azul es muy acertada en este tipo de ubicaciones en todas las ciudades porque estamos hablando de fomentar la rotación. Igual hay más problemas de aparcamiento en nuestros barrios, seguramente, y no lo dudo, pero no exactamente en este momento en donde nos encontramos. Y tras la propuesta del Partido Socialista de que las peñas sean las pregoneras de las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo, ayer los integrantes de las peñas mantuvieron un encuentro con el alcalde y la concejala de festejos para avanzar en la programación de dichas fiestas. El equipo de gobierno aboga por seguir respetando las traiciones y al mismo tiempo ser ambiciosos e innovadores. Su idea es reforzar la principal novedad del año pasado, la programación simultánea en varios escenarios y también quieren dar un aire más dinámico a la cabalgata. Además del tradicional concurso de carrozas, proponen hacer otro para premiar nuevas puestas en escena que acompañen a las peñas. Que tengamos, además de una vía de concurso para lo que serían las carrozas, también una línea abierta de premio de concurso de valoración paralela que vendría en las propias bases para aquellas peñas, aquellos colectivos que también hagan lo que sería una performance, una ambientación o algún tipo de dinámica opuesta en escena que puede ser teatralizada, musical y que acompañe a la temática de la propia carroza. El proceso de integración de los supermercados La Plaza de Día dentro del grupo Alcampo conllevará la absorción de 14 establecimientos en la provincia de Burgos. Cinco están situados en la capital, seis en Aranda, uno en Miranda, otro en Briviesca y el último en Medina de Pomar. En total, la cadena sumará cerca de 200 empleados burgaleses, lo que eleva el total de su plantilla hasta las 900 personas. Con esta adquisición vamos a incorporar aproximadamente a 200 trabajadores más a nuestros equipos de Burgos y aumentar nuestra superficie de venta en aproximadamente unos 9.000 metros cuadrados. La escritora segoviana Violeta Gil se ha alzado con el premio de la crítica de Castilla y León con su primera novela, Llego con tres heridas. El jurado, reunido esta mañana en la sede del Instituto de la Lengua, ha seleccionado entre las diez obras finalistas esta novela que habla de dolor y de fractura personal. Con su ópera prima, Violeta Gil hace un ejercicio de búsqueda de sus raíces con un texto duro, pero a la vez cargado de ternura y piraz, en el que destaca una enorme carga poética. Violeta Gil es la autora reconocida en esta edición, que una vez más pone de manifiesto la buena salud de la literatura y de la creación de Castilla y León. Escrito por una persona joven, absolutamente prometedora, con una carga poética muy importante, con una frescura poco usual. Y seguimos hablando de literatura, más concretamente de poesía, porque esta mañana se ha presentado el libro póstumo que recoge algunos de los poemas del expresidente del Cabildo de la Catedral. Cuando estaba a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Pablo González, la Fundación VIII Centenario ha editado esta obra que recoge 23 poemas inéditos. En sus versos, el antiguo Vicario Judicial de la Diócesis reflexiona sobre temas religiosos, pero también acerca de la vida y la esperanza. No te me mueras, Esperanza, espera un poco más. No te me mueras, Esperanza, alárgate hasta el monte. No te me mueras, Esperanza, espera un poco más. No te me mueras, Esperanza, alárgate hasta el mar. Heredas-San Pablo sigue preparando el partido de este fin de semana frente a Castellón, que ha adquirido una importancia mayor de la que tenía en un principio. Las dos derrotas consecutivas ante Andorrey y Puzcoa han dejado a los burgaleses octavos, a dos victorias de la quinta plaza en manos del Movistar Estudiantes. El calendario depara ahora encuentros contra rivales situados por debajo en la clasificación. Visitarán Burgos, Castellón y Albacete y tocará viajar a las canchas de Cantabria y Cáceres. Sacar adelante los cuatro encuentros sería fundamental para los intereses burgaleses. En fútbol, el Burgos ha ejercitado hoy con normalidad en Castañares. Con la vista puesta en el partido del sábado, en Ibiza, los burgalesistas tendrán las bajas seguras de los lesionados Grego, Javi Pérez y Andy del sancionado Alex Bermejo, que vio la quinta amarilla ante el Sporting y aprovechará para recuperarse de sus molestias físicas. Los blanquinegros llevan una racha de cinco partidos sin ganar y esperan romperla en la mayor de las pituisas y esperar un tropezón del Albacete en la Romareda ante el Faraón. Y la derrota ante el Eibar ha dejado consecuencias no solo anímicas para el Club Deportivo Mirandés. Dos jugadores vieron ante los armeros su quinta cartulina amarilla, por lo que deberán cumplir un partido de suspensión. El primero de ellos es el canario Alex Martín, pilar clave en el esquema de tres centrales de Joseba Echeverría y el otro es el veterano Manu García. Ambos no podrán estar en la salida del Feudelapón Ferradina, equipo que ocupa la primera plaza de descenso a Primera Federación. Y los hermanos Daniel y María Berzosa se han proclamado subcampeones de España de dobles mistos en Jaén. Tras realizar un torneo espléndido, los jóvenes palistas burgaleses se enfrentaban en la gran final a los cabezas de serie número uno, la dupla formada por María Siao y Jesús Cantero. Los Berzosa plantaron batalla pero acabaron sucumbiendo por 3 a 1. En el torneo individual Daniel cayó en cuartos ante el catalán Marc Durán y María en octavos ante la hispano-china Sofía Zang. Y este fin de semana se iniciará la fase por el ascenso a Sobal para el Tubo Saranda y el Ubu San Pablo. Los ribereños parten como últimos clasificados y debutarán recibiendo en casa al actual líder del grupo, el Fertiberia Puerto Sagunto. Por su parte, el Ubu San Pablo tiene un punto más que los amarillos y también jugarán en casa su primer partido de esta segunda fase. Se verán las caras con el único equipo que no puede ascender, el filial del FC Barcelona. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días. Sean felices. Adiós. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Amanecer hoy con cirrocúmulos en salas de los infantes, nubes de tipo alto medio que también han estado presentes durante la mañana en otras zonas de la provincia. Dichas nubes preceden a ese frente bien formado que se podía observar perfectamente en la imagen del satélite Meteosat de esta mañana, afectando, como vemos, al noroeste peninsular y, concretamente, a Galicia, donde ha estado dejando lluvias. Mañana, ese frente, que avanzará despacio, estará justamente colocado aún al oeste de la península ibérica, permaneciendo ahí, al oeste de Portugal. Será el viernes por la mañana, cuando llegue a nuestra provincia. Así que, de momento, mañana continuarán las lluvias en Galicia, mucha nubosidad de tipo alto y medio por la mañana en el este peninsular y soplará viento del suroeste, algo más fuerte incluso que hoy. Concretando para nuestra provincia, para mañana jueves 23 de marzo, en el que celebraremos el Día Meteorológico Mundial. Por toda la zona de Merindades y Valle del Ebro, cielos poco nubosos, nubes altas y medias y temperaturas máximas de 20 a 23 grados, incluso en el Valle del Ebro, con vientos del suroeste que irán arreciando según avance el día. También por el este, nubes altas y medias, máximas entre 19 y 20 grados, mínimas de 4 a 5 grados. Por el centro y el oeste, amanecer como hoy, entre 4 y 5 grados las mínimas, aumento de nubes altas y medias según avance la tarde sobre todo, y viento del suroeste que creará una sensación de ambiente un poco revuelto y desapacible. Por el sur y por el suroeste sobre todo, tendremos nubes medias que cubrirán los cielos especialmente durante la tarde. Soplará viento del suroeste y en el sur las temperaturas rondarán los 20 grados, por ejemplo, en el Valle del Ebro. En la sierra amaneceremos con mínimas de 1 a 3 grados. Luego habrá aumento de nubes altas y medias y temperaturas máximas rondando los 17 a 18 grados en esta cara sur de la sierra de la demanda. En Burgos Capital mañana, cielos con nubes altas y medias como hoy, viento del suroeste algo más fuerte y temperaturas similares. Mínimas de 5, máximas de 18. Para el viernes llegará ese frente que nos dejará algunas lluvias por la mañana y luego durante el fin de semana irán bajando las temperaturas progresivamente al llegar viento del oeste más fresco. Y en este Día Internacional del Agua, cerramos nuestro espacio del tiempo con esta cascada de aguas cristalinas, sin contaminar, como tiene que estar este elemento vital para el planeta, localizada precisamente en Tuvilla del Agua. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Domingo Clínica Dental. Sonrisas.